Estamos reunidos con Ramón Vergara Grés, un pintor de larga de nuestro siglo. Y él, ya en una época, ya en una época porque en otros pintores, va a iniciar lo que habitualmente se conoce de pintura abstracta. Vamos a conversar con él respecto a su trayectoria como pintor, sus etapas, su recorrido, la visión de la pintura. Ramón, es posible distinguir en su obra distintas etapas. Yo quisiera que nos conversara respecto a los inicios dentro de la abstracción geométrica y el recorrido que ha llevado su obra hasta el día de hoy. En mí, ¿no?, surge como una profundización de una inquietud que surge en el norte, en la visión del paisaje. E incluso en la observación del hombre de esta región, de esta zona geográfica que es Antofagasta, Mejillones particularmente. Es un espacio inconmensurable, ¿no?, es un tiempo ilimitado. Y hay que encontrar algo que llene ese espacio. Hay que buscar algo que le dé significación real, porque estas son nociones un poco abstractas. Yo creo que así entonces surge la geometría y por una voluntad de darle a esta realidad sentido, orden, estructura, ritmo. Un impresionista o un impresionista o un impresionista de entonces, ¿no? Yo diría que manejando esas vivencias o experiencias, yo tendría a ordenarlas, a planificarlas, no, a hacerlas planistas más bien, a estructurarlas de acuerdo con un ritmo, que era en cierto modo lo que a mí me había golpeado fuertemente en mi niñez. Don Ramón, sobra de la década del 50 una obsesión por una forma, que es la forma oval, ¿no es cierto?, es el huevo. Y hay toda una serie que usted va a hacer en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad de utilizar esta forma elemental? Fue de mí, diría, dialéctico, ¿no?, como oposición a este espacio o nada, o este espacio inconmensurable o nada. O puse este elemento en el que nunca había reparado antes. Componía con diversos objetos e intrigó su forma cerrada, muda, sin principio ni fin. Uno en el huevo no sabe dónde comienza, dónde termina esta forma intrigante. Nada, ninguna referencia, no sabe uno qué es lo que contiene, si contiene un insecto, al hombre, si va a ser macho o hembra, si va a hablar ruso o inglés. Lo dije por ahí, ¿no? Gradualmente en su pintura, don Ramón, se va profundizando la abstracción, en el sentido que vemos en las obras una aproximación a formas cada vez más puras. Yo diría que sí, al principio, ¿no? Yo ya tenía esa voluminadora partiendo de una imagen planista, esquemática, geométricamente simplificada. Después, en presencia con el huevo, yo iría ya a romper este y adentrarme dentro del huevo hasta hacer posible visualizar el número dentro de él, diría. ¿No? Este sigue. Es toda una experiencia, un proceso de búsqueda, de un concepto claro de lo real, de lo real plástico-metafísico, diría yo. ¿No? De allí el castigo que van sufriendo los elementos visuales hasta que estos se articulan, se arman, ¿no? Y constituyen verdaderos símbolos visuales de situaciones locales, regionales, yo diría latinoamericanos, de allí que yo vengo postulando hace un tiempo, ¿no? Que es una geometría propiamente que correspondería como geometría a la del sector del Pacífico. Entre los artistas más jóvenes dedicados a la pintura abstracta, sobresale Robinson Mora, quien privilegia en sus obras una concepción espacial evocadora de un mundo cósmico. Jaime Farfán, por su parte, se interesa por la proyección del objeto sobre el plano. También investiga a fondo las posibilidades táctiles de las texturas que proyecta en el plano.